Bueno, acá estamos probando un Ken Brown que sacamos de un combinado, miren la tierra. El aparato se prendió después de... la última vez que fue usado fue en el año 80. Me dijo su dueño, no se volvió a utilizar. Llegamos y lo conectamos, como siempre, con confianza, y acá está la muestra de lo que es esto. Industria Argentina, ya hicimos mil pruebas con Ken Brown. Siempre que uno agarra un Ken Brown, la otra vez probé un Ken Brown que estuvo todo húmedo, bajo el agua, una cosa de locos, prendió también. Bueno, esto demuestra en definitiva lo que era la industria argentina y lo bien parado que estábamos en el mundo. Bueno, está con unos parlantes Ken Brown que son Marco Ucova en realidad adentro, impecables, del Nico. Bueno, vamos a probarlo, como siempre. Última prueba del día. Y luego funciona correctamente. Bueno, vamos a probarlo, como siempre. Bueno, vamos a probarlo, como siempre. Bueno, increíblemente anda perfecto. Como pueden ver, estuvo adentro un combinado, es del año 67. Es increíble, el equipo anda perfecto. Bueno, chicos, les mando un abrazo. Otra prueba de Ken Brown, Industria Argentina, con su etiqueta de Frave. Les mando un abrazo a todos. Que lo disfruten. Que lo disfruten.